Yo no ando jugando ¿Qué? ¿Y tú? Yo no ando jugando Hasta el riso Llegando Conmiso No ando Buscando Buscándolo Buscándolo Búscala, búscala, búscala Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Seguimos Buscándolo Búscala, búscala, búscala Buscando lo que tú me debes Sé que sé que bam bam Guanabillo bebe Lo hacemos diferente Se dice que no bebe Bailamos hasta tango Lo hacemos very breve Brinca aquí, brinca allá Mano aquí, mano acá Make a pom, make a clap Make a yo, make a lass Enfiodon Papayano, papayano Papayano Papayano, papayano Papayano, papayano Dale cosas buenas Bate, bate la más Tu cintura, bate móvil y candela Dale cosas buenas Ven y sigue la cadena No le paga terremoto Dale pela Ponme a china De la manera que tú lo asesinas No le pare nada de lo que opinan Esto es puro party Y ti party maquestina Haz lo que lo digan en las redes Que no va pa' la piscina Screamy yo Ven parquealo Ese cuerpo sabrosura Ven enciéndelo Ready, set, go Bring it down some more Porque baby make your face Dale enciéndelo Listo para la batalla Estamos aquí presentando Lo que es Una cosa Fuera de este planeta G.T.A. J.M. Ja, 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 ja Pa' los gangsters Ya los maleantes Ya los dementes Ya no falsantes Ya delincuentes Que estén presentes Ya esto es pa' la gente Que los tira pa' la cielo Yo ando bajando Hasta el beso Llegando Compromiso No ando Buscando Buscando Buscándolo Buscala, buscala, buscala Buscándolo Buscala, buscala, buscala Seguimos Buscándolo Buscala, buscala, buscala Seguimos Buscándolo Buscala, buscala, buscala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!